Aquí no es que vive Coroncoro Coroncoro se murió tu madre Déjala morir Coroncoro se murió tu madre Déjalo morir Coroncoro se murió tu mamá Déjala morir Coroncoro 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 Coro, 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 Cor Coroncoro, coroncoro, coroncoro Celso Coroncoro se murió tu hija, déjala morir Coroncoro se murió tu hijo, déjala morir Coroncoro murió coronco, déjala morir Se murió coroncorito, déjala morir Coroncoro ese que te fuiste, te quise morir Coroncoro Coroncoro se murió tu tío Déjalo morir Se murió tu primo hermano Déjalo morir Se murió tu prima hermana Déjala morir Coronco, desde que te fuiste, te quise morir Que bien bonito, curiosito, curiosito Se murió tu prima hermana, déjala morir Se murió tu primo hermano, déjala morir Coroncoro, coroncoro, coroncoro